¿Qué onda gente? Nuevo video de Dragon Ball Zenoverse 2 ¿Dónde? Les voy a estar explicando cómo conseguir cápsula de combinación Z ya que en el video de cómo crear Cucubank nivel 6 hay cosas que no quedaron claras así que les voy a estar enseñando cómo conseguir las cápsulas de combinaciones Z para crear Cucubank nivel 6 que las Cucubank lo tienen en el video de la tarjetita si me acuerdo y bueno las Cucubank, bueno las cápsulas de combinaciones Z a los que vamos se consiguen en la tienda de objetos acá van a ir a comprar con Zenith van a ir a objetos combinables van a filtrar por rareza y van a ir al nivel 4 y acá están cápsula de combinaciones Z 1200 cada una, yo no puedo comprar más porque el máximo es 99 pero compran acá las que necesiten y luego bueno van al video de cómo crear Cucubank nivel 6 y bueno van a saber ya cómo conseguir la cápsula Z y luego en el video explico todo el resto que bueno la verdad es importante ¿no? puede haber alguna misión que te lo dé puede haber alguna misión que te lo dé pero te lo recomiendo comprar con Zenith ¿no? que en el canal se viene no sé si lo subí o no pero lo tengo grabado ¿no? como con Zenith rápido ¿no? es mejor hacer de esa forma y comprarlo en la tienda que bueno buscar alguna misión y que te lo dé es mucho mejor buscar una misión y que te lo dé pero bueno si tienen dudas puedes dejarme en los comentarios que yo los escucho y lo respondo a todos y bueno si necesitan un video díganme y yo los estaré haciendo la verdad que bueno está piola está piola entré al modo foto sin querer así que bueno espero que la haya ayudado pueden dejarme un like al video la verdad que se lo agradece un montón y bueno ahora mientras termina el video yo voy a estar corriendo con esta chabona le juego una carrera que no para de correr no sé por qué no se cansa viste tira esa pero bueno cualquier cosa me dicen yo en serio leo todos los comentarios y bueno después este video pueden redireccionarse a bueno el video de de uh cucubank nivel 6 que si no saben que son las cucubank son estas mejoras no estas mejoras estas mejoras son las cucubank que mientras menos nivel sea menos puntos te va a dar y más te va a restar no mira la diferencia que hay entre las 5 y la de 6 es gigante no pero bueno ahora que lo saben los dejo acá y espero que les haya gustado el video like y bueno nos veo